Evangelio de hoy, domingo 19 de junio Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 19 de junio celebramos a San Romualdo Abad. Lectura del libro de Génesis En aquellos días, Melquisedec, Rey de Salem, presentó pan y vino, pues era el sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abram, diciendo, Bendito sea Abram de parte del Dios Altísimo, Creador de los cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abram le dio el diezmo de todo lo que había rescatado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote para siempre, tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre, tú eres sacerdote para siempre. Eso ha dicho el Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios, el estrado donde estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre, tú eres sacerdote para siempre. extenderá el Señor, tu excepción, tu centro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre, tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el Señor y yo el día en que naciste en los montes sagrados. Te consagro el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre, tú eres sacerdote para siempre. Te juro el Señor y no ha de retratarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisede. Tú eres sacerdote para siempre, tú eres sacerdote para siempre. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar. Diciendo, este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los doce apóstoles se acercaron a decirle, despide a la gente para que vayan a los pueblos y caceríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó, denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como cinco mil varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos como de cincuenta. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados. Levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró llenaron doce canastos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!